Las raíces de Córdoba como núcleo de población se remonta al tercer milenio a.C., aunque la fundación de la ciudad tuvo lugar a mediados del siglo II a.C. por el pretor Claudio Marcelo. El campamento militar que éste levantó se convertiría en una de las ciudades más importantes del Imperio Romano. La villa o Ciudad Alta de Córdoba es el resultado de la fosilización en el espacio urbano de la antigua ciudad romana posterior a las guerras civiles del siglo I a.C. Este recinto fue heredado por los musulmanes, que hicieron crecer la ciudad hacia el este y hacia el oeste. En la ciudad actual, la villa queda delimitada por las grandes avenidas desde el puente de San Rafael hasta la esquina del Paseo de la Victoria con Ronda de los Tejares, continuando hasta Colón y bajando hacia el río por Alfaros y la calle de la Feria. En este perímetro se incluyen el Alcázar Viejo y la Huerta del Alcázar, resultado de la expansión de los antiguos centros de poder de la época musulmana. Para entender el trazado urbano actual de la zona centro de Córdoba, hemos de remontarnos a 1843, año en que se crea una alameda en los terrenos del desamortizado convento de San Martín, situado frente a la puerta norte de la iglesia de San Nicolás de la Villa. Concretamente, la llegada del tren y la necesidad de crear un espacio amplio que permitiera llegar hasta el mismo, hizo que se planteara la hasta entonces mayor reforma urbanística que había tenido la villa. Será en este siglo cuando se desarrollen actuaciones de gran calado, como la demolición de las puertas y la mayor parte de la muralla, la creación de paseos y avenidas y la apertura de nuevas vías, que se completarán a principios del siglo XX, configurando así, definitivamente, el cinturón de rondas que rodea al casco histórico. Hoy, estas calles de la ciudad siguen siendo un constante iris de la ciudad. y venir de residentes y visitantes, aquellos que gustan de pasear y admirar su bellísimo patrimonio, o los clientes de los diferentes establecimientos, sin olvidar a los vecinos que acuden cada día a su centro de estudio de trabajo. Cultura, ocio, comercio, la vida no se detiene ni quiere detenerse en el centro de Córdoba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!